Bueno, como ustedes saben que ya el Presidente de la República, él se sabe que está ganado desde hace días que está ofreciendo cargos a sus funcionarios, ¿no? Ya se dice que el gabinete está casi completo. Y una de las informaciones que nos ha llegado, bueno ya seguramente ustedes la habrán escuchado en otros medios, es los cargos que se le ofrecieron a Farideh Raful y que ésta rechazó. Miren, ustedes saben que para lograr que Farideh Raful se quitara en buena ley de la candidatura a la senaduría y que hiciera aquel video donde promocionara de que aquí no ha pasado nada, de que nosotros somos un partido armonioso y somos obedientes. Y viva el Presidente de la República. Para lograr eso... Y estaba llorando en ese video. ¿Estaba llorando en el video? Tú lo viste, estaba sollozoso. En el video. En el video se le veía que estaba llorando. Bueno, días antes había llorado llamando a una comunicadora. ¿Recuerdan esa información? En el sol de la mañana cuando ella llamó a... Elsa Núñez. A Marilena Núñez. A Marilena Núñez, sí, sí. Esa es la pintora, la pintora. Sí, llorando, llorando, indignada por lo que... Pero obviamente son otros bastidores. Porque delante de las cámaras sonriente. Y yo soy la candidata, y bueno, en fin. El asunto es que Farideh se le ha puesto difícil al Presidente de la República porque lo que está pidiendo parece que el Presidente dice, espérate, no es tanto. No era para tanto. Y en un principio se había conversado, y esta información nos llegó también a través de un invitado que tuvimos aquí, de que se le estaba ofreciendo la Cancillería a Tony Raful. Ustedes saben que Tony Raful está ahora mismo como embajador, ¿no? Embajador en Italia. Bien. Bueno, pues resulta que Tony Raful le aconsejó aparentemente a su hija y consensuaron entre ellos para que sea ella la que ostente el cargo de Canciller. Ustedes saben que Canciller es uno de los puestos más codiciados de los funcionarios públicos. Entonces, le crea un problema a esta situación a Luis Abinader porque entonces ahora va a tener que tomar una decisión porque Farideh quiere la Cancillería y ya él había negociado la Cancillería con Roberto Álvarez. Yo pienso que una Cancillería por una Senaduría podría... O sea, no quiero que lo vayan a... Pero en ámbito empresarial eso es un negociazo. ¿Cómo sí? Un negociazo. ¿Cancillería? Una transacción exitosísima. ¿Senaduría por Cancillería? Digo, ¿Cancillería por Senaduría? No, pero que... Oye, oye. Pero vamos a ver porque le ofrecieron... A Binader le mandó a ofrecer a Farideh Raful, le dijo, cultura. Tenemos la información que también trabajo, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Mujer. De la Mujer. No, de la Mujer... ¿Y la Aguja no? ¿Y la Aguja no? ¿Y la Aguja no? Tú te imaginas, y la Aguja. Si ya quiere, puede coger la Aguja. Pero el Ministerio de la Mujer no, no, que no lo coja. Porque hay que... ¿Por qué no? No, hombre, porque que eso es una... El Ministerio de la Mujer es un nicho reduccionista para las mujeres que tienen política feminista, bla, 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 y no logran hacer nada. Y a lo que debió someter ella... No logran hacer nada. ...un proyecto para crear el Ministerio del Hombre. Y a igualar la vaina, ¿sí o no? Como una reivindicación feminista. Mira, en serio, Maracayo. Pero, ¿cómo en serio? ¿Aquí estamos relajando? No, no, yo... Ah, ok. ...todo jocoso en el tema del... Mira. Faride. Faride. Ella, aparentemente, al final se alineó a los intereses del presidente. Y ella, en principio, había pataleado. Y junto con su papá, su papá la apoyó en el pataleo. Y luego reculó porque ella pensó políticamente, pero pensó después lo que le jugó en contra de su imagen política. Usted podría estar de acuerdo o no con ella, con que ella reculara, pero es difícil enfrentar a un presidente. Ese fue el error de ella desde un principio. Yo no entiendo la actitud de su papá, de Tony. ¿Cómo así? No, porque él se quedó en un flexo y siguió en el cargo. Y el presidente humilló a su hija y él está como que no ha pasado nada. Entonces, quizá él, que es más político, tiene más tiempo en el ejercicio político que Faride, más veterano en política, acuerdo, en disidencias, dentro de un equipo de trabajo, dice, bueno, esto es una diferencia política y tengo que manejarlo como tal. Ahora bien, por encima de eso, lo que trasciende es lo filial. O sea, es su hija, hermano. Olvídese del tema político, es su hija. Y el presidente de la república, ¿verdad? El presidente de la república, embistió como una patana, como una patana a un huevo a su hija. ¿Le ofreció Villas y Castilla después? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Stalin con la gallina de fleca, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Usted debió prever eso antes de... Porque su hija debió saber que cuando un presidente le hace una solicitud, a usted lo que le conviene es acceder, acceder o irse. No enfrentar a un presidente. Porque el presidente quiere una cosa y usted quiere otra, ¿cómo usted le va a imponer a un presidente? No hay forma. Tácticamente es un error. Políticamente es un errorzazo, grave. O sea, ella ahora que reculó, que se sumó a la campaña, y ahora el presidente la ve de, no, es un activo a nivel nacional, que es verdad. Faride es un activo nacional, señores. Hay que emitir eso. Ella tiene ahora un revés en su carrera política. Vamos a ver si se restaura, ¿no? Si se oxigena en los próximos cuatro u ocho años. Pero ella es un activo nacional. Y eso lo vio todo el mundo. Ella sabe que ella iba a ser blanco de ataque dentro de su partido. Y el principal fue Tajo Solí, el presidente. Dijo, mírame, esténsemos tranquilos, que no es su momento. Si el presidente te pidió la senaduría, por la disposición. No patale. No haga berrinche. Salte. Desde un principio. Si vas a hacer un berrinche, yo pensaba que ella iba a renunciar. Yo pensaba que ella, usted no puede hacer un berrinche y quédase ahí. Tienes que hacer el berrinche y hice. Para que la gente te tome en serio, por lo menos en eso. Pero mira lo mal que se ve Faride. La quitan de la candidatura. Hace un berrinche, un lloriqueo. Se burla del candidato. Que le den una aguja. Esa plaza es mía. Cuando dicen que no va, sale con el papá. Una rueda de prensa. A dar el pecho. No, que yo me quedo. Y después sale ahora como mansa corderita. Sí, señor presidente. Sí, sí. Lo que diga el presidente. O sea, y por eso que tú ves que gente tan veterana, inclusive como don Julito Hacín, dice que no sé cuál fue la pastilla que le dieron. ¿Cuál fue la pastilla? Ahora tiene sentido la pastilla que le dieron. Tranquila, ven, que cuando nos elijamos tú vas para tal sitio. Y eso es una evolución política. No, no, no. Pero que para acá yo no lo veo. Acuérdate que ella es un soldado de la causa del gobierno. Una transacción. Y ella es fiel y da donde el presidente disponga. Claro. Ahora ella debió ser un principio. No sé si se dan cuenta de la jugada, de la jugada de su padre, Tony Raful, cuando... Eso más ha sentido si a Raful que le van a dar en la cancillería. No, porque lo primero fue a Raful, que se la... En promesa, tú sabes. Le dieron una esperanza de que podría ser embajador. Pero luego de... Perdón, canciller. Pero luego de la decisión de Abinader de repetir con Álvarez. Entonces, cuando Tony Raful le dice a Farid, bueno, peleala tú, la cancillería, porque a ti te deben un favor más grande. Esa es la jugada. No, a los dos. No, a los dos no, no, no. Yo sigo a los dos. El canje de los dos, bueno, no me demas nada, ya no me cumpliste a mí, le debe a mi hija, cúmplenos, ame la cancillería. Claro, pero que... Exacto. Pero que además el favor que le debe Abinader a Farid de Raful es público. Todo el mundo está esperando con qué va a compensar Abinader a Raful. A Raful. Es que Farida no cabe ahí. A Farida. El papá sí. Bueno. Farida no cabe ahí. ¿Que no cabe como canciller? No. ¿Pero y por qué? Aquí tienen que ver que sean diplomados. Miguel Vargas fue canciller. ¿Y qué tú dices de Miguel Vargas? No estoy equivocado. ¿Qué es lo que tú dices? Que lo hizo bien, dices tú. Claro que sí. Bien, perfecto. ¿Salió bien el experimento? No solamente tenía perfil para eso. Tú no sabes el perfil de Miguel Vargas. El perfil de Miguel Vargas era todo menos diplomático, menos un canciller de la República. Ah, ok. Vamos, el perfil de Miguel Vargas ahora. Mi hermano, pero que él presidió, él presidió, el, 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 Miguel Vargas, aparte de ser el presidente latinoamericano del, ya hablo, se me dio ese nombre. De la sociedad. Internacional socialista. Internacional socialista. Correcto. ¿Qué? Eso es totalmente diplomático. Totalmente diplomático. Es un empresario internacional, por si tú no lo sabías, que tiene relaciones primarias con los gobiernos de Panamá, de China. ¿Tú sabes que Miguel Vargas trabajó en el canal de Panamá? No. Ah, tú no sabías, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver el canal de Panamá? Mi hermano, que tú tienes que tener relaciones internacionales de primera mano. Entonces, entonces, perdón. Miguel Vargas, presidente del PRD, al igual que Peña Gómez, salvo hablando de las distancias. Dios mío. Al igual que Peña Gómez, fue el heredero de las relaciones internacionales del PRD, cuando estaban batallando contra el balaguerismo, fue Miguel Vargas que lo representó y asumió esa posición. Todas esas diligencias internacionales que hizo el PRD como partido, ¿verdad? Para la observación diplomática de las elecciones en los 90, estaba Miguel Vargas involucrado. Miguel Vargas tiene una carrera dilatada y un perfil diplomático. Al igual que Tony Raful. Pregúntale, investiga por tu lado y pregúntale a Tony Raful si no eran él y Miguel Vargas que estaban ahí metidos con Peña Gómez. Eran ellos dos, tú te equivocados ahí. Porque yo digo a ti, más fácil cabe Tony el papá que Faride en esa posición. Y los que han sido cancilleres en la República Dominicana, estamos hablando de, no solamente de Miguel Vargas, usted mira más para atrás. Lo que han pasado por ahí son gente con perfiles internacionales, internacionales que han estado ahí. Ahí tú nunca has visto que han puesto un pasacantando. Eso es muy delicado en la cancillería. Eso es muy delicado. Ahí nunca ponen un pasacantando, olvídate de eso. Lo pueden poner en otro, en el Ministro de las Mujeres, en Cultura, en los Ministros de Juventud. Mario, yo no tengo tan mala memoria. Y cuando nombraron a Miguel Vargas en la cancillería, yo vieron los artículos criticando esa posición. Y desmeritando el hecho de que Miguel Vargas no llenaba ese perfil. Ahora, que le salió bien el experimento. Sí es verdad, le salió bien. Por eso es que yo digo que si ponen a Faride Raful, eso es coherente con los inventos que aquí se hacen. Poner experimentos ahí, ponte ahí, aunque no tengas el perfil adecuado. No, eso dice tú. Yo te digo a ti, mírame. Fácil, mira. Faride Raful tiene todas las desventajas posibles, y habidas y por haber, de una persona que vaya a construir un proyecto a nivel nacional. Todas las desventajas las tiene. Todas las desventajas. ¿Por qué? Porque ella no supo leer eso en principio. ¿Verdad? Ahora, ¿qué le están ofreciendo a ella? Le ponen un caramelito, mírame. Ven para el gobierno. Luis Abinale, cuando me reelija. Ven para el gobierno. Para colocarte en una posición que tú puedas, a nivel nacional, hacer un trabajo para crear una estructura. Como lo hizo David Collado, en turismo, Carolina no está haciendo desde la alcaldía. Pero Carolina no necesita tener una posición en el Estado. Ella es hija de Hipólito. Fíjate cómo está aquí, que está lloviendo y cayendo todo, y Carolina sigue en la calle, en la provincia, haciendo su campaña presidencial. No le importa la capital. Y nadie la ataca, no la menciona, nada. El túnel se sigue cayendo y llenándose. Es un tema de la alcaldía. Y Luis, estoicamente, lo ha asumido como gobierno. Porque no le va a soltar sacar a la hija de Hipólito. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué viene Faride ahora? ¿Qué le ponen a Faride? Bueno, cuando yo me reelija, tú vas a estar en una posición nacional para que tú vayas construyendo, a partir de ahí, una estructura. Y vayas trabajando tu imagen a nivel nacional. Y tu perfil presidencial. Eso combina que, después del 28, una mujer ya que vino trabajando desde el 20, y ella era potable para el 24. ¿Quién iba a cuestionar, por ejemplo, quién cuestionaba que Luis Abinader hubiese elegido a Faride como vicepresidenta en el 20? Nadie. Nadie. Inclusive eso se arrodó dentro de los programas. Faride, 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 la mujer. Pero el presidente, como estaba en el número alto, no. Ya él va a elegir una vicepresidenta de él, que responda a él. Lógicamente. Inclusive se debatió eso con el emberdedor, que no dice que supuestamente eso estaba forzando para eso. El presidente negaba, no, esa posición es mía, la voy a dar yo a posición de la gente. Entonces, Faride tiene esa dificultad. Ella tiene que recoger, primero, lavar su imagen de la suapia que le dio el presidente. Una. Dos. Demostrar que ella se ha enfilado ahora, no porque la embistieron, sino porque la convencieron. Tienen que demostrarlo. Porque lo primero que ella hizo cuando le pidieron eso, fue revoltearse y no reunirse con nadie y negar. Varios meses con ella. Hasta que el presidente tuvo que bajar con, ¿verdad? Bajar con peso y explotarla. O sea, ahí dice que se alineó. Ella tiene que demostrar ahora en estos próximos cuatro años que se alineó. Tiene que demostrarlo. Mira cómo fue la caravana ahí. Forzaya fue la caravana con el presidente Binader, no con Guillermo. Bueno, pero explotarla, pero... Tuve que explotarla. Bueno, pero con una promesa bajo la... No, él explotó primero. Ella se alineó después. Bueno, recuerda, Mario, que ella estaba... Estaba dando el frente, ¿ah? Tú mismo lo acabas de decir. Sí, pataleando. Bueno, pataleando, dando el frente. Pataleando. Dando el frente. Luego, luego, cuando... ¿El que tiene con qué? Bueno. Ella estaba pataleando, mi hermano. ¿Tú ves los pollos cuando le dan? Bueno, pataleando como tú quieras, pero... Pataleando. Pero no fue sino hasta que le dijeron, bueno, que lo quedas a cambio. Para entonces ella hacer el famoso video cuando dijo, no, yo hago lo que diga mi presidente. Ya le habían ofrecido. No, pero que ella estaba ofreciendo hace tiempo. O sea, ella estaba ofreciendo desde antes, ¿verdad? Todo eso se le estaba ofreciendo desde antes. Ella estaba negada. No, yo voy a ser senadora. No, es que yo soy senadora. No, es que senadora y punto. Ella estaba negada. Inclusive decía, no, conmigo no han hablado. Mi hermano, tú estás desmontada. ¿A qué atalogados saben que usted no es la candidata? ¿Quién no sabía en este país que el candidato no quiere? Aquí nosotros dijimos, Mario, hace muchísimos meses, que con Farideh se había hablado y le dijeron, compañera, que el cargo es, que vamos a negociar un cargo, que usted no va. Y ella se molestó y tan rápido como el día siguiente convocó a una rueda de prensa en su oficina senatorial. Ahí ella dijo, recuerden, ella estuvo diciendo que iba, que ella iba como candidata y que nada, que eso era. Allí iba a repetir como senadora. Eso lo hemos dicho muy bien en muchísimas otras ocasiones. Bien, lo que sí, señores, para recapitular la información que nos ha llegado, es que Farideh Rafuli ha rechazado al presidente de la República, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de la Mujer, y ha solicitado ser la canciller en un futuro gobierno de Luis Abinader. Vamos a recordarles a las personas que fuimos nosotros los primeros aquí, aquí que dijimos que Guillermo Moreno iba a ir como candidato a la senaduría y que iban a quitar a Farideh Rafuli. Así que no se extrañen de que veamos a Farideh Rafuli como canciller en un futuro hipotético gobierno de Luis Abinader. Pero ven acá, ¿y qué canciller sería esa, Maracayo? Porque los momentos en el mundo están llamando a tener unos cancilleres con posiciones fuertes. Ella sería más determinada que Roberto Álvarez, por ejemplo. Tú la ves así, con posiciones más determinadas que Roberto Álvarez. Que Roberto Álvarez ha sido, como tú decías al principio, tú no lo lees bien porque de repente, pero siendo una posición del país de fortaleza y de repente en la práctica es genuflexo, ella va a ser diferente. Tú la ves así. Bueno, Roberto Álvarez lo que ha demostrado es que se ha alineado con lo que diga el presidente. O sea, una línea coherente nos ha llevado a Roberto Álvarez. Lo que diga el presidente, mi hermano. Eso es. Y Farideh Raful, pues al final, al final, bueno, demostró que ella es lo que diga el presidente. Porque todas estas cosas que pasaron, lo único que hicieron fue mancillar la imagen de Farideh, ¿verdad? Y ella decidió ser obediente al presidente. ¿Tú crees que el presidente Abinader acogería de muy buen modo recomendaciones de Farideh Raful como canciller? Que diga, mire, presidente, eso no está bien. Está, está, está. Está un conflicto X. Pero es que aquí los presidentes, o sea, ¿qué funcionario le dice al presidente que eso no está bien? Y el mejor caso es Roberto Álvarez, que es un hombre reconocido a nivel mundial por la diplomacia mundial. Y Roberto Álvarez no le pudo decir al presidente, mire, eso está mal de cerrar la frontera. Si vamos a votar las posibilidades diplomáticas antes. O sea, aquí los funcionarios no le dicen, sí, señor presidente, sí, muy bien. Aquí los únicos que pueden, no contradecir, pero sí decir, mire, pues mejor por aquí, son los asesores. Aquí ahora actualmente, el único que le puedo decir al presidente de la República, no, mire, eso no es así, señor presidente. Vamos a hacerlo así. Mauricio de Bengoychea. El único. Mauricio de Bengoychea. Sí, pero, pero, pero estamos hablando de una, de un canciller, men. O sea, estamos hablando de gobierno, no estamos hablando de, de publicidad. Pero que tuvimos la prueba con Roberto Álvarez. Turismo. Tuvimos la prueba con Roberto Álvarez. Que hizo todo lo contrario a lo que él tenía la fama de ser realmente un hombre que agotaba las posibilidades, todas las posibilidades diplomáticas para resolver los conflictos. El presidente de la República, por un asunto electoral, seguramente, seguramente, aconsejado por el hombre que sí le puede llevar la contraria, cerró la frontera, men, por un asunto meramente electoral. No, 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 esto no puede ser. No puede ser que la política exterior la decida Mauricio de Bengoychea. Me niego a aceptar eso. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo.